Gracias por su fiel sintonía y compartiendo con vos en cuerpo sano. Yo les adelanté que estaremos hablando sobre esos alimentos o frutas que nos ayudan a hidratarnos, a estar saludables, aprovechar en esta semana santa para que también compremos y en casa tengamos llena ese refri. Bueno en el nombre del señor que sea así. Está con nosotros en estudio la doctora Sabrina Espinosa quien es nutricionista clínica para darnos excelentes recomendaciones doctora. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana santa. Qué bendición poder verla. Yo imagino que usted tiene muchos planes con la familia y yo le sugería fuera de cámara. Hay que dejar un momentito el trabajo doctora aprovechar para descansar usted se lo merece. Claro que sí. Un gusto estar aquí iniciando esta vacación de verdad. Si vamos a hacer un plancito por ahí para estar con familia sobre todo estas vacaciones son para estar en familia bien bendecido. Así es. Así es doctora que así sea. Me gustaría que aprovechemos para hablar en esta ocasión sobre estos alimentos que hidratan estudiamos viendo la importancia del agua. Sin duda hay que consumir agua. Pero doctora muchas veces cuando estamos en casa y decimos ay es que no tengo sed. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos con algunas frutas? Por ahí estaba leyendo que la sandía es buenísima. Exactamente la sandía es la que más agua contiene. Tiene hasta un 95% de agua. Inclusive las personas que están haciendo dieta pueden consumirla ya que solo aporta cada 100 gramos unas 20 calorías. Pero también tenemos otros alimentos ¿verdad? Como por ejemplo el melón que también hidrata nuestro cuerpo. Pero también es diurético. Entonces el melón ayuda a alimentar las toxinas del cuerpo. También tenemos otros alimentos como la manzana que por excelencia es la mejor fruta que existe. Y tenemos el mango. El mango es cierto que es alto en calorías sobre todo el mango maduro pero también hidrata nuestro cuerpo. Y tenemos la famosa piña. La piña diurética ayuda al sistema digestivo y además tiene bromelina ¿verdad? Que nos ha ayudado también a la buena digestión de los alimentos. Estos alimentos no nos deben de faltar si vamos a ir al mar, si vamos a estar en esta época de calor ¿verdad? Sabemos que la semana santa es de mucho calor, mucho sol, las que salimos ahí a las procesiones. Entonces también es bueno que nosotros estemos consumiendo las frutas. Estas mencionadas sobre todo. Pero también tenemos algunos otros alimentos como por ejemplo el brócoli, tenemos el col, la coliflor, tenemos el pepino, tenemos el apio. Son ricos en agua, tienen por lo menos hasta un 90% de agua ¿verdad? Y lo podemos comer en ensalada, la lechuga, también el tomate. Es otro alimento que nosotros hacemos una buena ensalada y en esta época nos encanta comer sardina, atún, una ensaladita de atún ¿verdad? Una ensaladita del atún con papa. También es importante que la consumamos. Doctora, estamos viendo en imágenes también, bueno mencionaba el tomate, por supuesto delicioso que podemos aprovecharlo ahorita usted mencionaba las ensaladas. A veces nos gusta comerlo como con sal ¿no? Sí, pero el asalto tiene líquido. No sé, bueno sí, solamente a mí me pasa que normalmente uno se lo come en casa así con un poquito de sal. Lo otro que acá siempre también usted nos recomienda y a mí me gusta muchísimo son los batidos. Exacto. aprovechar las frutas que usted mencionaba y cómo lo podemos realizar en batido. Vean qué bonito, además de que visualmente se ve atractivo, son deliciosos doctora. Así es, ahí podemos ver el kiwi, verdad, la fresa es otra de las frutas que nos hidrata a nuestro cuerpo. Tenemos el melocotón, también la manzana como les dije, entonces un rico batido de piña, ahí tenemos el banano que es alto en potasio, en esta época necesitamos bastante banano, bastante alimentos ricos en potasio, como la naranja, como el banano, la mandarina que la tenemos en la época, el tomate, entonces podemos, ahí tenemos un batido verde, verdad, puede ser apio, verdad, que es hidratante, puede ser pepino y puede ser la piña. Tenemos tres tipos de fruta y vegetales, esa mezcla para que nos ayude con el sistema digestivo y nos ayude a mantenernos frescos. También en esta época que hace mucho calor, la limonada con hierbabuena y fresa, es muy sabrosa, nos hidrata, verdad, y además nos ayuda porque sabemos que la vitamina C nos ayuda a absorber el hierro de los alimentos, que es, por ejemplo, la limonada, el limón que tiene bastante vitamina C, inclusive lo podemos hacer, yo sé que en esta época no vale tanto las sopas porque tenemos mucho calor, pero si comemos unos frijolitos, verdad, siempre acompañémoslo con una limonada porque el hierro ayuda a absorber la vitamina C y viceversa. Entonces también no solo vamos a estarnos refrescando, sino también nos vamos a estar nutriendo y absorbiendo esos nutrientes de los alimentos. Muchos hogares acostumbran que ya, por ejemplo, hoy lunes se equipan, ¿no? En su casa van a realizar compras y por ahorita creo que es importante aprovechar las recomendaciones de la doctora para saber cuáles son esas frutas que no pueden faltar en nuestra lista. O lo que sucede, doctora, o que tal vez tienen una agenda familiar, salen al mar. Otros optan por estar en casa disfrutando de ese descanso y viendo películas que yo creo que también es parte del entretenimiento. Ay, emocionante esas películas, ¿verdad? Que nos enseñaron desde chiquitos los papás a estarlas viendo realmente. Ahí vemos en pantalla también las fresas, los arándanos que son de la misma familia, son antioxidantes, ¿verdad? Las fresas es una buena opción. Nosotros en un desayuno, por ejemplo, que podemos un yogur con unas fresitas picadas, ahí las vemos, con un poquito de hierbabuena, como te digo, para darle el toque además. Y esto le podemos poner un poquito de semillas o granola. Es un excelente desayuno para nuestros chiquitos también, algo vistoso. Si no, pues hagamos un panqueque que a ellos mucho les gusta, siempre con las fresas encima, un poquito de miel y les hacemos un batidito, puede ser de mango, que ya estamos en la época del mango. Entonces esto podemos hacerlo en casa o bien lo podemos hacer cuando vamos nosotros en la Semana Santa. Pues ahorita que estamos en Semana Santa, bien podemos nosotros tomar en cuenta esto. El agua, ya que estábamos hablando del agua, es importante que le pongamos cascaritas de limón o trocitos de limón con fresas o con hierbabuena a las personas que no les gusta mucho, pero tienen que ingerirla. Recordemos que en esta época es donde más nuestro cuerpo sufre, sobre todo los problemas de mala circulación y los problemas cardiovasculares, por el calor que prácticamente está haciendo. Sin duda, doctora, yo le iba a preguntar sobre la importancia de ingerir agua. Me gustaría que para concluir nos pueda indicar, por favor, lo hemos mencionado, pero recordar cuántos vasos de agua debemos de tomarlo, de tomarnos en el día. Sí, lo ideal, verdad, son de 12 a 15 vasos de agua, de 2 a 3 litros, pero creo que ya les había mencionado, pésense, de sus pesos en libras lo dividen entre 16, esa es la cantidad de vasos de 8 onzas de agua que se van a tomar y no vayan a tomar agua hasta que ya tengan sed, porque como lo vimos ahí, eso significa que ya el cuerpo está deshidratado. De vez en cuando estemos tomando agua o estemos comiendo la sandía, que como les mencioné, tiene el 95% de agua, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a hidratarnos y es bien baja en calorías. Algo que se me escapaba, para quienes les gusta tomarnos cerveza, entre otros, los telitos, por ejemplo, doctora, pueden decir, es que esto vamos a hacer, con esto es suficiente con la hay que estar de agua. ¿Qué nos dice usted? Fíjate que es muy importante eso que mencionaste, porque tanto el licor, el café y las bebidas colas lo que hacen es deshidratarnos, desgraciadamente. Entonces, un coctelito que le echan hielo, pero les tengo un tips, pueden hacer un batidito de tomate con un poquito de piña o sandía con tomate y se lo ponen a su coctelito y entonces ahí ya están, no es que van a, no les van a absorber las calorías, pero sí les va a ayudar un poco. Entonces, utilizamos esas frutas, vegetales naturales que nuestro país nos produce y podemos hacer un batidito para acompañar el licor que los caballeros les gusta tanto. Excelente, doctora. Nos quedamos con esta última recomendación. Gracias por acompañarnos, doctora. Que tenga una feliz Semana Santa disfrutando en familia. Siempre acá la queremos muchísimo, así que nos vemos la próxima semana, si no nos permite. Así será. Gracias, doctora. De esta manera hacemos una pausa comercial. Volvemos con el segmento Cultivando mi autoestima.